Hola Libra, es Celia con Celia Sarrow. Aquí estamos para hacer su lectura para marzo 2020. Es una lectura del amor. Vamos a comenzar, que no me gusta titubear. A ver, aquí tenemos... Ya hice la lectura en inglés, entonces yo las dejo acá porque es una lectura en general y es la misma que hago en inglés y en español. Ya lo saben. Entonces tenemos para comenzar la carta de la muerte. Esto es una transición, una transición muy espiritual, muy importante en la vida de ustedes, Libranos. Esto es una lectura general, acuérdense, le va a resonar a alguna gente, a algunos no. Pero para la gente que le resuene esto, lo que va a pasar ahorita, la carta de la muerte es una fase de una fase hacia la otra. No tiene necesariamente que ver con algo súper negativo hacia otra fase súper positiva. Esto es algo que tiene que pasar. Es algo que el universo, sus espíritus, sus dioses, lo que sea, en lo que crean ustedes. Pero es algo que tiene que pasar y sucede con propósito, a propósito, como dirán... Sorry. Como... Diga como se diga. Entonces, es algo que tiene que suceder, que va a suceder y si acaso... Esto es lo más importante, ¿ok? Porque si ustedes dejan algo pasar y es algo que tiene que suceder espiritualmente para la evolución de ustedes espiritual, esto va a pasar de otra forma. No va a pasar como la carta de la muerte. Esto va a pasar después, si acaso no funciona. Que diga, ustedes dejan esto pasar. Esto pasa como la forma de la torre. Pasa diferente. Va a ser algo más abrupto, algo más intenso. Esto hay que ir, go with the flow, como decimos en inglés. Ir despacito, dejar que las cosas sucedan despacito. Esto es una fase de la vida. Es como cuando la serpiente, la piel, se cambia. Cambia la piel, ¿no? Como se dice. Así es como pasa. Es una fase y tiene que pasar. The death card. La carta de la muerte. Entonces tenemos la carta de, bueno, la carta de la muerte es la carta de Scorpio, Scorpión, ¿ok? Es la energía intensa, ¿alright? Entonces tenemos la carta de la fuerza, strength card. Y esto yo estaba diciendo en la lectura en inglés. Es como que mirando hacia adentro de la boca del lobo, adentro de la boca del león. Porque ustedes saben que esto viene y van a tener que tener mucha fuerza, mucha voluntad interna también. Porque parece que va a pasar algo fuerte, pero es un cambio necesario. ¿Alright? Un cambio necesario y bonito también. Entonces tienen acá, mis libranos bellos, la reina de pentáculos. Que la reina de pentáculos es una persona, una energía muy dedicada, muy también fuerte de carácter. Que puede ser algo negativo también. Pero es usualmente una energía muy bonita, muy sencilla, muy dedicada, dedicada a lo que tiene que hacer. Pero bueno, siempre depende con las otras cartas que les rodea también, como es esta energía con ustedes. Es porque, porque, el seis de pentáculos está aquí. Y es algo como que no es una persona que se presta para ser justa o justo de vez en cuando. Quiere que todo sea de su forma. Y es, en inglés se llama short change, como dejarlos detrás. Ustedes tienen que estar o mendigando o pidiéndole, no sé, es como una energía de estar detrás de esta persona. Pero esta persona sabe que el carácter tuyo, Libranos, es muy bueno, muy bondadoso. Y es como son ustedes. Entonces, lamentablemente, esta persona se toma, toma el cargo de esta situación. Y entonces, abusa, abusa un poco. Esto puede ser, es igual que el rey de pentáculos también, que cuando es una energía muy directa, muy fuerte. Siempre hay un lado bueno y un lado negativo, ¿no? Positivo y negativo, como cualquier otra persona o cosa en esta vida. Todo el mundo tiene su energía negativa y positiva. Pero esta aquí yo lo veo como algo más hacia ellos abusar. Abusar también. Y no tan solo es una persona, son varias personas aquí. Yo veo tres, ¿verdad? Que es como que el hombre le está dando y entonces no hay balance. Este es el balance ahí. Y eso es lo que hay que ver con esta carta. Esta carta se me cayó. Ok. Y la lectura en inglés se me cayó la reina de copas. ¡Qué barbaridad! Ok. Entonces, tenemos el diablo, el demonio, no sé, the devil. The devil card. Que te está dejando saber que hay como un attachment. Están como que atados o piensan que están atados a esta energía. Y no sé por qué. Nada en este mundo ata a nadie ni a nada. Eso es lo que la gente no entiende. Y aquí tienen ahí las cadenas esas, pero amarraditas. Pero pueden salir de esas cadenas. No hay nada que los pueda encadenar en este mundo, caballero. Bueno, si ustedes quieren ser felices, si quieren estar mal y atormentados y estar siempre en que a quién le echamos la culpa, a Libra. Vamos a echarle la culpa a Libra. Que Libra haga todo. Ok. En inglés se llama the doormat y en español se llama, no me acuerdo. Espérate. Se llama en español. Es cuando uno entra a la casa y se limpia los pies arriba de él. La alfombra. No sé. No me acuerdo. Pero bueno. En inglés se llama the doormat. Y ustedes son literalmente muy buenos, muy bondadosos. Yo sé que hay malo y bueno de todo, ¿no? En cada signo. Pero la mayoría de ustedes que yo he conocido también, Libranos, son muy buenos y bondadosos. Y dan, y dan, y dan, y dan. Pero también la gente mala les gusta abusar de eso. Alright. Dense cuenta. Entonces el demonio, ustedes pueden salir de eso fácilmente. Porque después cuando salgan de eso, ojalá ahora en marzo, aquí hay una reina de copas. Y esto puede ser para hombre, para mujer. Alright. Puede ser rey de copas. Puede ser que tienen energía femenina encima. La persona, la energía de quien estoy hablando. La reina de copas está esperando y mirando lo que está pasando aquí espiritualmente. Está viendo que esto tiene que cambiar. Esto tóxico se tiene que ir. La reina de copas, energía de agua. Es escorpión, escorpión, cáncer y piscis. No me acuerdo si dije esta. La reina de pentáculos es capricornio, tauro, virgo. Ok. De tierra, de agua. Hay dos opciones. Libra. Entonces, aquí me dice que detrás de la reina de copas está esperando el as de copas. Que felicidad, que es amor puro. Y pueden ver en la lectura de inglés que yo barajé las cartas. Bastante, la barajé bastante. Y las puse aquí sin saber lo que había acá. Ustedes me tienen que decir lo que piensan de esta lectura, por favor. Porque aquí les va a llegar un amor sincero. No va a haber nada de mendigar ni pedir nada. Va a ser igual. El amor va a ser lindo. Va a sobrepasar el amor, la pasión, mucho cariño, mucho respeto también. Esto es una carta muy bonita. Haz de copas. Porque también el juramiento. Judgment. Ahí viene sus ángeles, su Dios, su universo, lo que sea. Ya habían quizás, estaban pidiendo quizás por alguien bueno que llegara a su vida. Alguien que los respetara, que les diera su espacio también. Y un amor sincero. Y mira, ya viene. Están tocando la flauta, la trompeta. I don't know. Pero están verificando acá con este cambio. Pero fíjense. La de tierra está, la carta de tierra está mirando hacia acá. Hacia la fase esta que viene. Que quizás sabe esta energía. Si ustedes están con esta energía cerca de ustedes. Ya sabe que va a haber un cambio ahorita. Porque esto es lo que está pasando. Esta es la única carta más o menos negativa que yo veo acá. Y esta no es buena porque tiene que ver con estar atado a alguien. Y eso no es positivo. A nadie. O nadie debe de atar a más nadie. Eso no existe. No puede existir. ¿Bien? Entonces esto es lo que les espera. Libranos bellos. Un amor sincero, bello. Pero la energía de agua está esperando. Porque esto tiene que acabar. Y la fase tiene que cambiar también. Tiene que llegar la fase. Pero yo siento que esta, mira, toda la abundancia que viene aquí con este amor sincero y real. De esta energía de agua. Está esperando con paciencia. Y así es. Esta reina de copas. Escorpión, piscis, cáncer y piscis. Son muy apasionados. Pero también muy pacientes. Hay mucha, mucha paciencia en eso. Y en el amor verdadero también hay mucha paciencia también. Y saben. Ellos saben. Entonces también te están mirando o tú estás mirando a alguien. Como que viendo la red social. Verificando lo que están haciendo. A ver si están solteros. Supongo. No sé. De verdad. Pero están. Alguien está verificando a alguien. Ustedes o ellos. Porque hay mucha desolación. Tristeza. Diez de espadas. En la espalda de uno, no la espada. Y es más energía de aire. Libra, acuario y géminis. ¿Vale? Y esto tiene que ver que ustedes están ya hartos con la situación que está pasando. So. Libranos. Espíando quizás ustedes u otra persona. Y bueno. Aquí está su lectura para el mes de marzo 2020. De amor. Muchísimas gracias. Celia Tarot. Háganle. Subscribe. Like. Share. Please. I love you. Tengo los especiales de 20 dólares todavía. Para las lecturas. Y nada. Los quiero mucho. Bye.